...al gobernador del estado, Rolando Zapatabello, por la buena organización. Y bueno, tenemos un tema, es una denuncia ciudadana a través de la red social Facebook. Adelante, Riquel. Así es, Alejandro, la usuaria María Esther Balán dice, ¿Qué cosas? Ahora resulta que hasta los profesores del Cobaychencú, Bespertino, se sienten intocables. Resulta que mi hijo, B. Loguero, por subir videos hablando de los distintos tipos de profesores que tienen en dicha escuela, que hay buenos y malos, hace un momento, le pidieron que se retire de la escuela el viernes, fuera con sus tutores. Espero que no lo quieran expulsar por esto, y aún no autorizan la ley Telecom, que nos esperará en el futuro. ¿Qué nos esperará en el futuro? Pregunta María Esther. Bueno, mire, no es la primera vez que se quejan padres de familia y alumnos de lo que sucede en el Cobay. Yo quiero entender que, bueno, el director, Porfirio Trejo, Sosaya, pues está muy atento de esta situación. Lo que sí le puedo decir es que sí sé de casos, por ejemplo, también en el caso del plantel Cobay de Santa Rosa, de maestros que son, le hacen bullying a los jóvenes. Ellos sí revisan sus Facebook y abandonan a sus alumnos. Ellos sí les dicen nacos y nacas a los pobres jóvenes. Y, bueno, pues, ¿quién nos defiende a ellos? Cuidado, en el Cobay, Yucatán. En el Cobay, Yucatán, están pasando cosas muy feas con los maestros. Entiendo que los maestros del Cobay le están echando en tierra todo el trabajo bonito que hace el gobierno del Estado. Mucho ojo, Porfirio Trejo, échale mucho ojo, mucho ojo, por favor. Y ojalá que algunos programas que existen también que patrocinan Cobay, pues toquen estos temas porque hay maestros que son bullying, le hacen bullying a los jóvenes. Ahí lo tenemos. Digo, hay que hacer algo, ¿no? Con los maestros que de repente no tienen alma de formadores. Entonces, pues, se vengan de sus frustraciones con estos jóvenes, ¿no? No, sin duda, Alejandro. Yo te digo como maestro, yo soy maestro. Y este tipo de cosas a mí, en lo personal, a veces han hecho hasta videos con parodias de los maestros, de cómo nos comportamos. Y, bueno, lo que te queda, uno es, uno, divertirte, relajarte. A ver, sí. Y retroalimentarte. Y retroalimentarte. A ver, estoy refiriéndome que no todos los maestros, no todos los profesores que forman parte del plantel Cobay, de los Cobay, son así. Pero de que existen varios así, sí los hay. Y eso hay que castigarlos. Eso no solamente hay que castigarlos, hay que despedirlos. Porque no puede ser que les siembren este resentimiento y frustraciones a los jóvenes. Tú hablas de maestros, Alejandro, pero si le pidieron al alumno que se retire, también estamos hablando de directivos. Porque para que un alumno sea retirado de la escuela, un maestro no tiene la autoridad para sacarlo de la escuela. Los jóvenes tienen derecho a expresarse. Para eso son las redes sociales. Porfirio Trejo Susaya, por favor, chécalo. Te damos el caso, la verdad. Eres un buen director, eres un hombre trabajador. No permitas que ensucien tu trabajo. Y menos, y menos a los de arriba. Bien, vamos a hablar sobre...